Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque se viene la final de la Supercopa de Europa en Polonia, Barçao, señoras y señores. También están las imágenes oficiales del equipo. Estas son las oficiales de perfil del equipo. La defensa del Real Madrid, el ataque en general con el mediocampo combinado y tengo un millón de fotografías que subió el equipo. Llegando a Polonia, señores. Muchísimas. Ahí se puede ver a Mbappé, a cada uno a Bellingham. Pero bueno, vamos con la previa y vamos, video. Vale, vale, gente. Vamos con la última hora del Real Madrid. Y vamos con la última información de lo que va a ser la Supercopa de Europa. Partido muy emocionante contra un Atalanta que muchas veces a ustedes les he explicado que el Atalanta no es un equipo fácil. Es decir, que no podemos confiarnos y que si el Atalanta nos complica la vida, ya saben por qué es. Yo les avisé, coño. Es que es la realidad. No hay que confiarnos. No, que tenemos a Mbappé. No, que no. Calma. Calma. Calma porque somos el mejor equipo del mundo y de la historia, pero un Atalanta de la vida, en pleno siglo XXI, en esta década, en esta nueva década, cualquier equipo le puede dar la vuelta a cualquier equipo. Porque hoy en día el fútbol es de atletas. Ya no es de futbolistas, es de atletas. Y todos los equipos tienen atletas. Casi todos, pues. Menos el Barça. A ver, Real Madrid contra Atalanta. Mañana en Estadio Narodowody. El árbitro va a ser Sandro Scharer. ¿Vale? Miércoles 14 de agosto. Estas son las alineaciones probables según la aplicación. Vinicius de extremo izquierdo, Mbappé de delantero centro. Jude Bellingham de extremo derecho. Esto no lo veo así. Yo creo que Ancelotti va a salir con Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Centro del campo, Modric, Chouameni y Valverde. Esto sí. Modric, al parecer, va a ser titular. Titular mañana. Chouameni y Fede Valverde. Valverde tampoco lo veo ahí. Creo que no. Como él está recién llegado, vamos a ver como decía Ancelotti al final. Debería jugar Fede, obvio. Carvajal, el mejor lateral del mundo. Militao Rüdiger. Ferlamendi, el mejor lateral defensivo del mundo. Y Thibaut Courtois, ¿vale? Jugador a tener en cuenta del Atalanta. Para prestarle atención. Cuidado con Luckman. Luckman sorprendió a todos en la Europa. Cuidado. Jugador con bastante desequilibrio. Al defensa rival siempre lo deja envenenado. Y lo deja tirado en el suelo. Es un jugador demasiado peligroso. Y tiene gol. Pendientes con este, ¿vale? Estamos pendientes con este. Vamos a ver qué pasa. Real Madrid contra Atalanta. Entre enfrentamientos totales. Dos. Victorias del Real Madrid contra Atalanta. Atalanta nunca le ha ganado al Madrid. ¿Vale? En los últimos tiempos. Ahí está. Ya están las... Perfiles oficiales de los jugadores. Así se vería Mbappé. Esto es lo oficial, ¿no? Lo último. La fotografía oficial de cada jugador. Aquí está Vinny. Bellingham. Ardaguler. La oficial de Ardita. La oficial de Enrique. La oficial de Rodrigo. De Eduardo Camavinga. Aquí está Chuameno. Aquí está Fede Valverde. Fede Valverde con el nuevo peinado. El nuevo color de pelo. Ahí está Carla Ancelotti. Que dice Rodra. Rodra de relevo dice. Que a pesar de que el 4-3-3. Es el sistema elegido actualmente. Ancelotti podría hacer cambios. A lo largo de la temporada. Todo dependerá de la adaptación. De los jugadores. De la gestión de los minutos. Y de las actuaciones. Claro. Es que a ver. Son posiblemente 70 partidos. La próxima temporada. Bueno. Ya la temporada empezó. Casi empieza, ¿no? Van a hacer 70 partidos. Ancelotti va a tener que derrotar. Va a tener que utilizar. Distintos esquemas de juego. Yo creo que el 4-4-2. Nos sirvió muchísimo. Y hemos. Visto a un nuevo Real Madrid. Por así decirlo. Pero también. Considero de que el 4-3-3. Es el que nos ha dado alegrías. Siempre. Pero bueno. Ahí está. La foto oficial de Mbappé. La foto oficial de los chicos aquí. Aquí está el Modric. Ahí está el de Ardita Guler. Ahí están los delanteros. Ahí está Modric. Modric. Que también Rodra dice. Que la idea es que Luka Modric sea titular mañana. Junto a Bellingham y Fede Valverde. Ojalá. Me encantaría ver a Modric empezar levantando un título. Desde cero. Me parece genial. La foto del día. Carleto Ancelotti junto a Kylian Mbappé. Qué pedazo de imagen. La verdad es cierto. Tremenda foto, ¿eh? Ahí está Carleto con Kiki. Qué buena foto. Qué buena imagen. Ahí vamos a estar atentos. La foto del día. Rüdiger. Con el equipo del hotel. Ahí está el loquito. También Kiki ahí. Jut. Y de fondo está Vallegoat. La cabra Vallejo. Por aquí también hay más imágenes de todo recopilada. Llegando a Polonia. Nuestros chicos. A la Madrid por siempre. Mbappé. Todas las imágenes para Mbappé. Obviamente. Aquí está Courtois. Aquí está Modric. Aquí está Rudiger. Looney. Aquí. Aquí atrás de Courtois. Davide. Alaba. Están todos ahí. Davide Ancelotti, ¿no? Bueno, aquí también Mbappé. 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 Todas las miradas. Y el mejor futbolista del mundo. Que ya lo echaba de menos. Porque no veía imágenes del mejor del mundo. Que es Vinny Junior. En la actualidad Balón de Oro. Ahí está. Vinny Junior. The Vets of the World. No puede faltar en ninguna foto. Espero que mañana haga su gol. Vinicius es experto marcando en finales. Normal en él. Porque es el mejor. Obviamente. Aquí otra vez Mbappé. Obviamente Mbappé. Tiene que ser en todos lados. Porque Mbappé es centro de atracción. ¿Por qué? Porque Mbappé es un animal. Es un animal. Y en la temporada lo va a demostrar. Aquí está Jude. Hey Jude. Aquí está también Brahim. También me hacía falta Brahim verlo por ahí. De fondo. Ceballos. Ahí está Brahim. Brahim Díaz. Y pues eso es todo hasta ahora. Pellegrini habló acerca del Madrid. Que dijo Pellegrini. Dijo. El Real Madrid no jugó con delantero la temporada pasada. Y ganó la Champions. Bueno. Sí. La verdad es que este señor está un poquito insultante con José Lu. ¿No? ¿José Lu qué pinta o qué? José Lu no es delantero. Simplemente Ancelotti jugó con un esquema de juego distinto. Y le ha servido al Madrid. Pero José Lu cuenta a Pellegrini. Porque José Lu le marcó un doblete al Bayern de Múnich. Nada más digo eso ¿no? Pero bueno. Sí. Tienes razón. Ahora sí tenemos delantero y su nombre es Kylian Mbappé. Por así decirlo. Mbappé se va a hinchar a goles. O sea. Mbappé. No creo que baje de los 45 goles en la temporada. Si las lesiones lo respetan. Ojalá. Y yo creo que Kiki va a ser diferencial. Muchísimo. Y Ancelotti lo sabe. Ahora se viene una nueva era para este equipo. Va a ser una completa locura con todos estos atletas. Y ojalá que las cosas salgan bien. Yo ando positivo últimamente. No sé. Nunca me había sentido tan ilusionado en los últimos tiempos. Desde que Gareth Bale llegó al Real Madrid. Cuando Gareth Bale llegó al Madrid. Mi máxima ilusión llegó ahí ¿vale? Cuando veía todo difícil. Las Champions. Pero bueno. La llegada de Mbappé ilusiona mucho. Un saludo madridista. Hasta la muerte. No olviden suscribirse al canal. Y darle me gusta al video. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte. Siempre dueños.